A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Padre con temor y temblor presentamos este momento de la palabra Muchas gracias Señor Porque tú tomas tiempos para hablarnos Es tu tiempo Señor para usar el ministerio de la palabra Y por tu Espíritu Santo enseñarnos Gracias Señor porque no has callado No te has dejado provocar por el hombre Podrías ser un Dios que simplemente guardas silencio y miras para otro lado Pero tus ojos siguen atentos a los que te buscan A los piadosos tus oídos atentos a las oraciones Y no dejas de enseñar como un buen padre De dar el pan a los hijos Gracias Señor Porque la sabiduría sigue clamando desde lo alto Para todo el que está falto de entendimiento Para que se vuelva a ti Para que encuentre tus caminos Te ruego mi Señor Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar Esté haciendo la obra Y tengas misericordia de mí Confío en tu gracia Señor Para poder ser mensajero fiel De lo que tú me has dado Gracias Padre Y sea todo para la gloria tuya Amén Y amén Leemos en el Salmo 29 Versículo 1 y 2 Aquí está el título de nuestro mensaje De nuestra enseñanza de hoy La gloria de vida a su nombre Si estás tomando notas Ese sería el título La gloria de vida a su nombre Hay una referencia A que los poderosos Los hijos de los dioses Dice en el original Los poderosos en la tierra Den gloria Tributen Gloria al Señor La gloria de vida a su nombre Y que adoren en la majestad de la santidad Vamos al Salmo 96 Ahí está La misma idea Pero haciendo referencia A otro remanente Salmo 96 Versículo 7 La palabra Tributat También se puede traducir O en algunas versiones Está traducido Como dat Un tributo Una dativa Salmo 96 y versículo 7 Tributat Tributat al Señor Dad al Señor Oh familias de los pueblos Tributat al Señor Gloria y poder Tributat al Señor La gloria de vida A su nombre Traed ofrenda Y entrad en sus atrios Adorad al Señor En vestiduras santas Temblad ante su presencia Toda la tierra Decide entre las naciones El Señor reina Ciertamente el mundo Está bien afirmado Será incomovible Él juzgará A los pueblos Con equidad Ahora No solamente A los poderosos O los hijos De los nobles De los poderosos Se les exhorta Se les invita A adorar De esta forma Sino que A ti y a mí Familias De los pueblos De todas las naciones De todos los pueblos Las familias enteras Dice que Traigamos un tributo Un reconocimiento Una dádiva Una honra Traigamos La gloria De vida A su nombre En estas Dos últimas semanas Hemos tenido Graduaciones De nuestros hijos De tres de ellos De Caleb Terminó primaria Enoch Terminó secundaria Y Rebeca Terminó bachiller Así que Pasan por La correspondiente Graduación El acto Que se hace ¿No? Entonces Estaba muy feliz Estuvimos allí Y echamos Fotos A nuestros hijos Y Nos da mucha satisfacción Como padres Que completen Ciclos formativos ¿Verdad? Que vayan conquistando Su educación Y Terminando Cosas que Empiezan Y en algo tan importante Como es Su educación Entonces Lo Postee Lo puse En Facebook Cuando publico En Facebook Pues automáticamente También En Twitter Siempre intento Poner en las redes Cosas de edificación De la palabra Etcétera Pero de vez en cuando También Algo De nuestra vida De nuestra familia Así que Puse la foto De mis hijos Y les felicité O felicito Hijos Ánimo Y habéis Hecho un gran trabajo Un gran esfuerzo Y Y Y ya tenéis Un Un título ¿Verdad? Y una Una graduación Importante Seguida adelante Algo así Puse un mensaje así Entonces Después De un ratito El Espíritu Santo Me Me habló Pero con una voz Como es su voz Amorosa Bueno Él es bueno Y no tanto Con una voz De condenación Así como De Te parto Con un rayo No, no, no Con una voz De amor Y de padre Me dijo el Señor No me has dado La gloria No me habéis dado La gloria Retifica Esa publicación Y en Facebook Tú sabes que Tú puedes Si no sabías Publicas algo Y lo puedes luego Retocar O editar Sería la palabra Correcta Así que Lo edité Y puse Gloria a Dios O algo así O gracias Señor Que mis hijos Han Han podido estudiar O han podido terminar Y se han graduado Y le di La gloria Ay perdóname Señor Pero hay momentos En la vida Mis hermanos Donde no se puede Editar Lo que hemos hecho No se puede Revisar O lo haces O no lo haces Sigo confesándoles Mis pecados Si me permiten Entonces Bueno Han sido Semanas vertiginosas Porque ustedes saben No me quiero justificar Ni me quiero enrollar Pero estamos en los cambios Pastorales Hay pastores que salen Otros que están entrando He tenido Un muchísimo trabajo Entonces Estar en las graduaciones Ha sido Como sacar un tiempo De oro Trabajar más En otros momentos Poder estar ahí Con los chicos Y a veces incluso Cuando han terminado Una graduación Corriendo porque Teníamos una reunión O corriendo porque Teníamos alguna actividad ¿No? El caso es que En uno de los días Que hemos terminado Hemos estado en la graduación Hemos echado la foto Fue con Rebeca Exactamente con Rebeca Que es más importante Porque ya Pasa a la universidad Ha hecho su bachiller Y tú sabes Es un acto mucho más Oficial Fueron sus abuelos Sus tres abuelitos Y las tías Y todo Y estábamos ahí La familia Y luego nos estuvimos Echando fotos Me monto en el coche E iba de camino A la iglesia Creo que iba Y me dice el Señor Te has perdido Una oportunidad De darme la gloria Y me dice El Espíritu Santo Te has perdido Una oportunidad De darme la gloria Y Ay Señor Podíamos en el patio Cuando la graduación Es arriba Pero cuando bajas Hay un patio Donde está La pista De fútbol Sala Y podíamos habernos echado Además de la foto Habernos tomado De las manos Allí Que estábamos Todas las familias Y haberle dado La gloria A Dios Porque Rebeca Pudo terminar Su bachiller Y le ha pillado Entre medias Ir a Bolivia Volver Perdieron un curso Enoc Y Rebeca Etcétera Y hemos visto Que ha trabajado duro Pero también El Señor Que en todo Nos ayuda Nos favorece Todo lo bueno Viene de Él Dice ¿Qué tienes Que no has recibido? ¿Por qué te has? Vamos a leerlo ¿De acuerdo? Esto está En Romanos Capítulo 11 Son palabras Del apóstol Pablo Romanos 11 33 Oh profundidad De las riquezas Y de la sabiduría Y del conocimiento De Dios Cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos En la Biblia Hay lo que se llaman Doxologías Que son momentos En los que Se le da la gloria A Dios La palabra La palabra Etimológicamente Hablando Habla de dar honor Doxología Dar honor Y hay muchas En el Antiguo Nuevo Testamento Este es uno De los momentos Donde Pablo Después de que Ha contado Del plan de Dios Con Israel La salvación De los gentiles La salvación Con Israel El llamado De Dios Tantas cosas Que ha escrito Yo creo que se emocionó El apóstol Pablo Y escribió esto Oh profundidad De las riquezas Y de la sabiduría Y del conocimiento De Dios Cuán insondables Son sus juicios E inescrutables Sus caminos Pues quien ha conocido La mente Del Señor O quien llegó A ser su consejero O quien le ha dado A él Primero Para que se le tenga Que recompensar Porque de él Por él Y para él Son todas las cosas A él Sea la gloria Para siempre Amén Amén ¿Qué tenemos? Dale aplauso Claro que sí Amén ¿Qué tenemos Que no hayamos recibido Mis hermanos? ¿Qué tenemos Que no hayamos recibido? Todo Lo que tenemos Es por él ¿Quién ¿Quién le puede dar A Dios algo Primero? Piensa esto Nunca le podemos Dar algo a Dios Primero Si le damos algo A Dios Es porque Primero Él nos lo dio Para que nosotros Se lo diéramos O sea En una última lectura Hasta en eso Que le estoy contando De la graduación De Rebeca ¿Y quién nos ha dado La vida? ¿Y quién nos ha dado Una hija? ¿Y quién nos ha dado Inteligencia? ¿Y quién nos ha dado Salud? ¿Y quién nos ha dado El vivir en un lugar Donde pueden estudiar? ¿Y quién nos ha dado Toda buena dádiva Y todo don perfecto Vienen de él Del padre De las luces Entonces si nosotros Los hijos No damos la gloria ¿Quién lo va a hacer? Si no damos las gracias A nosotros ¿Quién lo va a hacer? Entonces iba En el coche De camino Aquí Después de la graduación Y me dice El Espíritu Santo Te has perdido Un gran momento Para darme la gloria Se lo dije A Vanessa A Vanessa Podíamos haber orado En el patio Toda la familia Estaba ahí Mi suegra Mis padres Mi hermana Mi cuñada Todos ahí Con los niños Dale gracias Dale la gloria Bueno lo hacemos En la iglesia Dice mi mujer Y hoy han entregado Los títulos de graduación La orla El diploma Lo han entregado Como una ofrenda Dios sabe Que nuestro corazón Está Pero en Facebook Se puede editar En la vida real No se puede dar Para atrás al tiempo ¿Verdad? Porque si pudiéramos Darle para atrás Antes de ir Espera 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 Vamos a tomarnos De las manos Y vamos a hacer Una sencilla oración Pero esas son las cosas Que ponen al Señor Ahí Y que Dios ve Nuestro corazón Señor Gracias a ti Una sencilla oración Gloria A ti Señor Por esto que ha pasado En la familia Que ha sido bueno Bendito sea Muchas gracias ¿Y qué creen? El Padre ¿Cómo se pone? Contento De lo contrario El Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Mismo nos ayuda Mis hermanos Como hoy ¿Viste lo que ha pasado En la reunión hoy? Que Que El Señor Mismo nos ha llevado A humillarnos Decía La sierva Estela Que Que se le adormeció La parte de atrás Así de la cabecita Y ella sentía Como que el Señor Amablemente Le estaba Invitando A Apostrarse O sea Dios mismo Nos está ayudando A que nosotros Nos humillemos Y le demos la gloria Porque Él es digno Y porque Eso es Lo que Corresponde Para eso Nosotros Hemos nacido Para darle la gloria Para eso Hemos sido creados Y salvados Para darle la gloria Dad al Señor La gloria De vida A su nombre Y este Es el mensaje Que el Señor Tiene para nosotros Hoy Que quiero que Por favor Lo veas conmigo La palabra Pero que sobre todo Lo apliques En todas las áreas De tu vida Que nosotros Seamos un pueblo Celoso De darle a Él La gloria De que Él En toda nuestra vida Se lleve La gloria Glorificar Es dar gloria A Dios Alabarle Darle honra A exaltarle Y celebrar Sus perfecciones Muy bien Glorificar a Dios Es también Rendirle homenaje Reconocerlo Como el único Soberano Y la fuente De todo Bien Es Glorificar Darle un homenaje Un tributo Al Señor Y tenemos Muchas oportunidades De hacerlo Ojalá que El Señor Nos haga Sensibles A la A la guía De Dios Para glorificarle En un momento En el trabajo En un momento En el que Te ha ido bien En el fútbol En un momento En el que Te alaba Un profesor De la universidad O del instituto En un momento En el que Tu marido Te dice Que bien Te han salido Las lentejas Gloria a Dios Amén En un momento En el que Alguien te dice Que bien me haces Tener tu amistad Es una gran bendición Gloria a Dios Porque Yo Yo me conozco Yo sé Quién soy Yo sé Cómo soy Y que todo Lo bueno Es por la gracia De Dios Así que Soy lo que soy Por la gracia Gloria a Dios Pero en esos momentos Jesús Jesús era Jesús era Un especialista En Darle La gloria Al Padre Ahora lo vamos a ver Pero yo quiero que veas La diferencia Entre Saúl y David Porque ahí está La diferencia Entre el reino de Dios Y el reino De los hombres Fíjate En 1 Samuel Capítulo 16 Perdón hermanos 15 Capítulo 15 Eso es Capítulo 15 1 Samuel El 5 Lo hice 6 Perdón 1 Samuel 15 Es el momento En el que Saúl ha vencido A los amalecitas Y estamos En el versículo 12 1 Samuel 15 12 Muchas gracias Ciara Por ayudarnos También con el Proyector Porque algunos textos Quizás no los Encontramos rápido Pero ahí Los pueden leer Y se levantó Samuel muy de mañana Para ir al encuentro De Saúl Y se le dio aviso A Samuel Diciendo Saúl se ha ido A Carmel Y aquí Que ha levantado Un monumento Para sí Y dando la vuelta Ha seguido adelante Bajando a Gilgal Entonces Samuel Vino a Saúl Y Saúl le dijo Bendito seas Del Señor He cumplido El mandamiento Del Señor Pero Samuel le dijo ¿Qué es este balido De ovejas En mis oídos Y el mugido De bueyes Que oigo? O sea La obediencia De Saúl Sabéis que fue Incompleta Y que el Señor En este momento Le quita el reino Le anuncia Que el reino Le va a ser quitado Pero después De una victoria Contra Malé Que era Un plan de Dios Porque fue Dios Quien envió a Saúl A la batalla Se va Este sinvergüenza Perdonadme Este hombre Muy hombre Muy 6-6 Muy hombre A Carmel Y se levanta Un monumento Para sí Para perpetuar Su nombre Algo pasó En el corazón De Saúl Algo cambió En el corazón De Saúl Se le fueron Los humitos A la cabeza Se envaneció Como que Él había hecho Algo Grande Que diferente Al corazón De David Mirad hermanos Quiero que Avancemos Y de paso Mientras que Estamos avanzando Hace una paradita Porque me voy Para el 30 Pero hacemos una parada Doblamos a la izquierda En el 16 Seguimos un poquito adelante A la derecha Y te paras En el 18 De acuerdo Ahí en el 18 En la calle Número 6 1 Samuel 18 Y verso 6 1 Samuel 18 ¿Estás ahí? En el 5 dice Y salía David A donde quiera Que Saúl Le enviaba Y prosperaba Ahora David Está como Soldado Capitán Y Saúl Es el rey Y está enviándole A David Ya David Ha matado A Goliat Y David Prosperaba Saúl Lo puso Sobre hombres De guerra Lo hizo Como un Capitán Y esto Fue agradable A los ojos De todo el pueblo Y también A los ojos De los siervos De Saúl Y aconteció Que cuando regresaban Al volver David De matar al filisteo Las mujeres De todas las ciudades De Israel Salían cantando Y danzando Al encuentro Del rey Saúl Con panderos Con cánticos De júbilo Y con instrumentos musicales O sea Quiero que te imagines Ellos han ido A luchar contra los filisteos Está regresando Obvio El rey Está al frente Y después viene el ejército Pero uno de los Oficiales Es David Que puede estar Perfectamente Al ladito del rey Porque lo ha puesto Saúl Al frente De muchos Y las mujeres Salen a recibir A los vencedores Con panderos Con danzas El pueblo de Israel Siempre fue un pueblo Muy relacionado Con la música Y dice que Con panderos Con cánticos De júbilo De instrumentos musicales De instrumentos musicales 7 1 Samuel 18 7 Las mujeres cantaban Mientras tocaban Y decían Saúl Ha matado A sus miles Y David A sus diez miles Entonces ¿Os dais cuenta? Pronto el hombre Exalta Al hombre Además Parece que a los hombres Nos encanta tener Caudillos Nos encanta tener Reyes Como Israel pidió El contexto también Confirma lo que dijo Que Israel Dijo A Samuel Samuel tú eres un profeta Estupendo Pero ya te estás Haciendo mayor Y nosotros Queremos un rey Samuel Pero si ya tenéis A Dios que rey Pero Dios está por ahí Sentado En alguna nube Nosotros queremos Un rey Guapetón Fuerte Que vaya Delante de nuestro ejército Delante de nosotros A la batalla Y entonces Dios dice Bueno Y le dio a Saúl Que significa pedido Un rey Conforme a sus Corazones Entonces El hombre es así El hombre Le gusta tener El super líder Le gusta tener Esos hombres Que son El referente Y somos todos hombres Si tenemos fuerza Dios no lo ha Dios Si tenemos sabiduría Dios no lo ha Dios Si tenemos algo bueno Tenemos que honrar al hombre Si No estoy diciendo Que no reconozcamos El servicio de los demás O que Dios usó a alguien O le demos honra a alguien Pero cuidado Con acabar Exaltando al hombre Y no a Dios Que es lo que hacen Estas mujeres Atribuyeron Victorias al hombre No salieron Con panderos Y danza Como cuando cruzaron El mar rojo Porque ahí no se lo podían Atribuir a nadie Ni a Moisés Ni a Arón Ni a nadie Allí las mujeres Tomaron María El pandero Y danzó Para darle la gloria A Dios Que había vencido A Faraón Que había vencido A los egipcios En el mar rojo Aquí las mujeres Salen con instrumentos musicales Panderos Cantos A decir Saúl Mató a sus miles Y David A sus diez miles Y no se indigna El rey Vamos a seguir Un poco más No se indigna El rey De parar Y decir Un momento Mujeres de Israel Ni Saúl Ni David Somos nada Canten al Señor Los cánticos Para Él Atribuyan Esta victoria A Dios Denle la gloria A Dios Y el Señor Lo hubiese visto Y hubiese tomado nota He ahí un hombre Que me da la gloria No Sino que Saúl Entran las envidias Cuando hay vana gloria Toda gloria Que no es la gloria de Dios Es vana gloria Y ahí entran las rivalidades Las competencias Uy que este brilla más que yo Uy que este lo hace mejor que yo En vez de Saúl decir Gloria a Dios Que yo maté a miles Bendito sea Dios Que mi hermano me mató A diez miles Que importa que Él haga más O yo menos Lo que importa es que el Señor Lleve a cabo su plan Y Él se lleve la gloria Ay pero cuando estamos tan vivos ¿Le nombraron a Él? ¿No me nombraron a mí? ¿Eh? ¿No nos pasa? Hermano gracias a Dios Los hermanos que cocinaron Y estaba Sarita Me estoy inventando el nombre Y estaba Sarita Y estaba Juanita Y estaba Marujita Ay yo estaba tan bien No me dijeron nada No dijeron en carnita Yo cociné más que ninguna Estaba en la carne Estaba en la carnecita En la carnecita ¿Eh? ¿Qué estamos esperando? Reconocimiento Nos falta un poco más De estar ¿Qué? Muertos Y de hacer las cosas Oh En carnita Si estás buscando Este Esto me lo enseñó Una pastora Que es la pastora Tarcila De Bolivia Que es una de las fundadoras De una de las iglesias preciosas De allí Casa de Oración En Santa Cruz Bolivia Y entonces ella me dice Juan Carlos Yo no quiero Reconocimiento de los hombres Que me reconozcan Ya es mayor Y siena de sabiduría Yo no quiero reconocimiento De los hombres Que me estén Eh Honrando Y alabando Agasajando Porque entonces ya tengo Mi recompensa Pero si no me reconocen Nada los hombres Yo sé que me espera La recompensa del cielo Y hay una mujer Que lo tiene Claro Si estás buscando Que los hombres te vean Ya Ahí ya tienes tu pago Como los fariseos religiosos Que hacían todo Para ser vistos de los hombres Ya tienen su recompensa Tú hazlo todo Para tu padre Que ve en los secretos Tu padre que ve en los secretos Te recompensará En lo público Amén El evangelio Sencillo Pero funciona Entonces Hermana Encarnita O encarnecita Tú cocina 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 para tu Dios Y cocina Para bendecir A los demás Y estate En paz Que Dios te usó Que Dios se lleve La gloria Del Dios Del don que te dio Y si en todo caso Entonces Eso es filipense Entonces Hay en vosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús ¿Por qué no lo leemos? Me estoy saltando De mis notas Pero me dejáis ¿Verdad? Filipenses capítulo 2 A ver que dice allí Del sentir que hubo en Cristo Jesús Madre mía Que desvío Juan Carlos Pero si vamos al capítulo 30 De 1 Samuel Luego volvemos Filipenses capítulo 2 Dice Verso 3 Verso 3 Nada hagáis Por egoísmo El yo-yo Yo-yo-yo-yo-ice Yo-yo-yo-yo El mundo alrededor de mí El mundo una película Yo soy el protagonista Nada hagáis por egoísmo Literalmente también Se puede traducir Rivalidad O por vana gloria Que es buscando Reconocimiento y gloria De hombres Sino que con actitud humilde Cada uno de vosotros Considere al otro Como más importante Que a sí mismo Mira eso Saúl Si tiene todavía El corazón bien Porque ya en este momento Él estaba Endemoniado Y estaba mal Pero si Saúl Tiene todavía el corazón bien Y ve Que a ese hombre Que es fiel Que es leal Etcétera Le están atribuyendo Diez mil Él no tiene por qué Sentir rivalidad Competencia Porque él no está Buscando su gloria Él tiene que estar Buscando la gloria De Dios Entonces Tiene que gozarse De que David Está siendo honrado Y hermano Que es triste Cuando en la iglesia Hay rivalidades Que tontería Más grande Incluso cuando Entre iglesia O pastores Y cosas así Hay competencia Cuando a mi hermano Le va mal A mí me va mal Cuando él pierde Yo pierdo Cuando él gana Yo gana Yo gano Cuando él Está triunfando El reino Está triunfando Y la gloria Es para el Señor Entonces yo tengo Que considerar A mi hermano Como preferirlo En honra Como más importante Y gozarme De sus éxitos Y en todo caso Saúl Le tenía que haber Dado un caz A David Y haberle dicho Muchacho Porque éramos mucho más jóvenes Muchacho Vamos a parar esto Y tú y yo Vamos a darle aquí La gloria Esto es una gloria Que nos están dando A nosotros ahora A mí miles A ti diez miles Me alegro Lo tomamos Hacemos un alto Y vamos a darle Esa gloria A Dios La gloria Es tuya Señor Tú eres el que vence Tú eres A ti atribuimos Esta victoria El homenaje No es para nosotros Es para ti Señor Pero ya Saúl Está Dice que de ahí Le entró el espíritu Ese de celo Y de envidia Que eso parte Todo de qué De las inseguridades Del egoísmo Estás pendiente De ti mismo Hermano Mira Qué hermoso es Cuando tú sabes Lo que tú eres en Cristo Y disfrutas Lo que tú eres en Cristo Si Dios te ha dado La gracia De matar a mil Gózate en matarlo Perdóname Me entiende O sea A ver Te mongo otro ejemplo Si Dios te ha dado La gracia Me entiendes De no sé De tener Un impacto Con tu don Para mil Disfrútalo Y si a otro Dios lo está usando Con diez mil Gózate De dónde viene La envidia Y la competencia De que tú No sabes quién eres De que tú Tienes falta de identidad De que tú tienes Un montón de De inseguridades Y entonces Te da temor La prosperidad Del otro Por favor Está buscando Lo tuyo Lo de Cristo Ahora Te voy a decir Una cosa Siempre que yo Predico estas cosas Me las predico A mí mismo ¿Sabes por qué? Perdón Porque mi carne Es egoísta Mi carne Es envidiosa Mi carne Es insegura O sea Todo lo que yo Estoy hablando Nada humano Me es ajeno Todo lo que yo Estoy hablando Lo tengo yo aquí Lo traigo de serie Son iniquidades Que están ahí Las piso en el nombre De Jesús Para que viva Cristo en mí Entonces tenemos Que estar bien muertos Nada hagáis Por egoísmo Nada hagáis Por vana gloria ¿Qué versículo estoy? Filipenses 2 3 Sino que con actitud Humilde Cada uno de vosotros Considera al otro Como más importante Que a sí mismo No buscando Cada uno Sus propios intereses Sino más bien Los intereses De los demás Haya pues en vosotros Esta actitud Que hubo también En Cristo Jesús El cual aunque existía En forma de Dios No consideró El ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Haciéndose Semejante a los hombres Y hallándose en forma de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Ahora fíjate Por lo cual Dios También le exaltó Hasta lo sumo Y le confirió El nombre Que es sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están En el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es Señor Para gloria De Dios Padre El Padre sabe perfectamente Que cuando el Hijo Está siendo honrado Él está recibiendo gloria Porque todo lo que Él hizo Se humilló Hasta lo sumo Dejó toda la gloria Que tenía Se vació Se hizo hombre Se hizo siervo Se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Quedó sin gloria alguna Así como el sol Se opacó Él se opacó Y ahora el Padre Le resucita Y le hace el sol De justicia Le hace el astro rey Le hace El lucero de la mañana La lumbrera Que nos ilumina Por la eternidad Y el Padre No tiene ningún problema De exaltar al Hijo Porque Él sabe Que en la honra del Hijo Su nombre glorificado La gloria Es para el Rey Entonces volviendo A la historia ¿Qué pasó con Saúl? Envidia Rivalidad Se le metió un demonio Se le metió un demonio Líbranos Señor De envidia De rivalidad De competencias De celos De todas esas cosas De la carne Y vamos a estar Nosotros todos aquí Buscando la gloria de Dios Amén Cuando tú estás preocupado Oye pero ¿Han dicho que yo fui quien oré? Ese milagro que Dios me usó a mí La ofrenda esa Sí Pero han quedado claros Que saben que Yo quiero esa ofrenda ¿No? ¿Qué estás buscando hermano? Eso es muy evidente Es muy obvio Juan Carlos Nadie hace eso Pero vamos más profundo Vamos a ver el corazón Vamos a examinar Nuestro corazón De corazón Tenemos que hacer todo esto De corazón Decir Señor Tú me usaste a mí Yo nada tengo Nada soy Porque de Él Por Él Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Señor Y me lo tengo que predicar A mí mismo Me lo tengo que recordar A mí mismo Porque el corazón Es más engañoso Que todas las cosas ¿Sí o no? Oh y el diablo Que te susurra Mira tú sabes Lo que hace el diablo Unas veces te hace polvo Te hace sentir un trapo Te trae condenación Pero otras cosas Otras veces ¿Tú sabes que el diablo te alaba? Sí Qué bien lo hiciste Eres Mira que eres mejor Que el otro Eres imprescindible Muchos tendrían Que aprender de ti ¿Y esa es la voz Del Espíritu Santo? Cuidado A veces yo estoy Orando por algo ¿No? Y me viene una idea De hacer Hacer algo en la iglesia Me viene una idea Y yo digo Yo sé que no viene de mí Porque Yo Si ustedes supieran Lo que hay por aquí dentro Y estoy poco original Pero me viene una idea Y yo digo Ay Señor Entonces el diablo Me quiere susurrar ¿Qué pastor Que eres tú? ¿Qué idea Se te ocurre? Diablo mentiroso Te reprendo En el nombre de Jesús Y yo sé que es la gloria De Dios Es la gracia de Dios Porque eso Me lo ha puesto así Me lo ha puesto Así como una perlita Me lo ha puesto Así que nada de eso Yo soy un pastor patata Pero lo que soy Es por la gracia de Dios Amén Eso te Mira Recordar de donde Dios Te sacó Como el apóstol Pablo Que decía Yo soy Cristo vino al mundo A salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Porque yo fui Un torturador Pero yo no lo decía Con condenación Yo no lo decía Sintiendo que no valía nada No, no, no Lo que pasa Que él tenía claro Que su valía Era por lo que Cristo Ha hecho Y por Cristo Jesús Yo Yo torturé Yo perseguí Yo 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 fui un enemigo Del camino Y así El apóstol Pablo Bueno Lo ponemos en Primera de Timoteo No lo busquéis vosotros Para no perder la página Primera de Timoteo Capítulo 1 El corazón también Del apóstol Pablo Verso 12 Primera de Timoteo 1 ¿Estás ahí? Ciara ¿Me ayudas? Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor Que me ha fortalecido Porque me tuvo por fiel Mira Me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio No que fui fiel Me tuvo por fiel La gracia 13 Aun habiendo sido yo antes Blasfemo Perseguidor Y agresor Sin embargo Se me mostró misericordia Porque lo hice por ignorancia En mi incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor Fue más que abundante Con la fe y el amor Que sean en Cristo Jesús ¿Estás escribiéndole a Timoteo? ¿Qué necesidad tiene él? ¿Le podría decir a Timoteo Mira Todo lo que yo he hecho Todo lo que yo he sido Y he fundado tantas iglesias He escrito no sé cuántas epístolas Y he ido al tercer cielo Y tal Y mira como está hablándole A Timoteo Su hijo espiritual Que puede ser sincero Y abrirle el corazón Aquí tú ves el corazón de Pablo Y dice La gracia Verso 14 De nuestro Señor Jesús fue más que abundante Con la fe y el amor Que se hallan en Cristo Jesús Palabra fiel y digna De ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores Entre los cuales Yo soy el primero Sin embargo Por esto hallé misericordia Para que mí Como el primero Jesucristo Demostrara toda su paciencia Como un ejemplo Para los que habrían de creer en él Para vida eterna Por tanto Al Rey eterno Inmortal Invisible Único Dios A él sea honor y gloria Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Que hermoso Amén Entonces Pablo Sabe Dios Dios no soy yo Yo me he esforzado Pero yo sé que Ha sido la gracia A mí no se me olvida Donde el Señor me sacó Hoy sería un fariseo fanático Hoy sería Uno que Que está maldito Un anatema Si no me hubiese salido Al encuentro Jesús camino a Damasco La gloria es de Dios Todo lo que Él ha hecho En mí No se me olvida Entonces Cuando tú lo tienes presente De donde el Señor te sacó Cuántos pecados te perdonó La paciencia que ha tenido contigo Todo lo que haga a través de ti No le vas a robar la gloria Sino que tú te puedes parar Y decir Aleluya Gloria a Dios Ahora no tienes que Hacerlo con rimbombancia Porque a veces Hay gente que Que hasta Para dar la gloria a Dios Son un espectáculo ¿No? ¡Gloria! Dios bendito Sea su nombre No, espera, espera Tú hazlo de corazón No me falta que hagas la oración Hazlo de corazón Gracias Señor Gloria a ti Y Dios sabe Y la gente también Lo percibe Cuando tú eres sincero Y Dios sabe Cuando tú estás siendo sincero Si el Señor Si viste mi carne Y fallé Viste al hombre Si viste algo bueno Viste a Cristo Gloria a Dios Denle otro aplauso al Señor Aleluya Amén Ahora mira la diferencia De David Ahora sí que ven A primera de Samuel Capítulo 30 Primera de Samuel 30 Otra vez David Contra los amalecitas Antes hemos visto A Saúl Contra los amalecitas Pues ahora es David Contra los amalecitas Entonces Han perseguido Y han recuperado El botín Leemos en el versículo 21 Bueno para entender La victoria está en A partir del 16 Cuando lo llevó Aquí Que estaban desparramados Sobre toda aquella tierra Los amalecitas Comiendo Bebiendo Y bailando Por el gran botín Que habían tomado De la tierra De los filisteos Y de la tierra De Judá Y los hirió David Desde el anochecer Hasta el atardecer Del día siguiente O sea Eso fue una victoria Que desde la noche Desde el anochecer Hasta el atardecer Del día siguiente Son 24 horas Peleando No fue cualquier victoria Fue una batalla De 24 horas Hermano Ninguno de ellos Escapó Estos 400 jóvenes Que montaron en camellos Y huyeron David recuperó Todo lo que los amalecitas Habían tomado También rescató A sus dos mujeres Nada de lo que era De ellos Les faltó Pequeño o grande Hijos o hijas Botín O cualquier cosa Que habían tomado Para sí David Lo recuperó Todo David tomó también Todas las ovejas Y el ganado De los amalecitas Llevándolos delante De los otros ganados Y decían Este es el botín De David ¿Os dais cuenta Cómo es el hombre De nuevo? ¿De quién es el botín? De David Este es el botín De David David el grande Es el botín De David Y si David se lo cree Este es el botín De David De repente David se siente Con derechos Sobre el botín ¿Saben ustedes que Cristo En Efesios 4 Y haciendo una referencia Al Salmo Si no recuerdo mal El 68 Por ahí Está hablando de que Él Él Llevó cautivo Una hueste de cautivos Y dio dones A los hombres Él venció La batalla Y recuperó Todo lo que Adán Perdió Recuperó el botín Entonces Todo lo que hay En el reino De Dios Es el botín De Jesucristo Es el botín De Jesucristo Por eso Me atrevo a decir Que nos equivocamos Cuando decimos La iglesia De Israel O la iglesia De Juan Carlos O la iglesia Del pastor Tal O Esta es mi radio Mi televisión Y tienes una mentalidad Como que tú lo fundaste Como que tú lo levantaste Como que es algo tuyo De mi ministerio Hermano El botín Lo ganó Jesucristo Y tú eres un mayordomo Que Él ha puesto ahí Pero no puedes sentir Como ese derecho De posesión Si lo administras No eres dueño El dueño Es el que lo ganó Todo fue ganado Por Jesús En esa cruz Y ahora Él Nos usa a nosotros Por supuesto Que nos usa A nosotros Pero lo tenemos que administrar Con esta mentalidad No es el botín De nadie Ni es la iglesia De nadie Ni es en mi ministerio Todo es De Él Y si es de Él Es para bendecir A su pueblo Gloria a Dios Pero es que mira Verso 21 Cuando David llegó A donde estaban Los 200 hombres Que demasiado fatigados Para seguir a David Se habían quedado En el torrente besor Estos salieron Al encuentro de David Y del pueblo Que estaba con él Y David se acercó Al pueblo Y los saludó Entonces Todos los hombres Malvados e indignos De entre los que habían Ido con David Respondieron y dijeron Porque no fueron Con nosotros No le daremos Nada del botín Que hemos recuperado Sino a cada hombre Su mujer y sus hijos Para que se los lleven Y se vayan Es el paso siguiente Cuando tú dices El botín de David Ya se sentían ¿Qué? Dueños Entonces ellos dicen Lo ganamos Por nuestros méritos Y vosotros Que habíais estado allí Cansados Os quedasteis guardando El bagaje Vosotros no No habéis peleado La batalla Ya es Algo Como que El hombre Se basa en su esfuerzo Y en sus méritos Y se siente entonces Que tiene el derecho Es otro evangelio Es el evangelio De las obras ¿Me entiendes Lo que quiero decir? Es como si yo Me jacto ¿Verdad? De lo que hemos hecho Y el Señor Lo ve en el cielo Me jacto De la familia Que yo tengo Me jacto De la radio O de las almas Que hemos ganado O de como Dios Nos ha usado O de los libros Que hemos escrito Y parece que es En base a tus méritos En base a tu esfuerzo Pero si es todo Por la gracia De Dios Hermano Claro que tú Te esforzaste Pero en la gracia De Dios Y si tiene una familia buena Bendice a Dios Y si tiene una iglesia bonita Bendice a Dios Y si Dios te usó Para algo Bendice a Dios Y entonces Te das cuenta De que Dios Te lo ha dado No para tu uso Y disfrute Solamente Sino que Dios Te lo ha dado Para bendecir a todos Que Dios Lo ha levantado Te ha levantado Una familia Tu familia Es para la gloria De Dios Tus hijos Son para Dios Pero yo los crié Tantos años Y ahora No van a hacer eso Van a hacer lo otro Porque yo me esforcé Porque entonces Para, 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 para Están vivos Por un milagro De Dios Y han llegado Hasta aquí Por la gracia De Dios Que el Señor Cumpla su voluntad En ellos No son tuyos Son de Cristo Y lo que Dios Haga la gloria Es para Cristo ¿Y cómo yo Toda la vida Dejándome aquí La vida Y pastoreando Esos cabezones Y todo lo demás Y ahora me voy yo A morir Y lo va a heredar Otro que no es mi hijo Parra me llamo Y un parra Lo heredará Pero la iglesia Es tuya O es de Jesucristo Quizás la hereda Tu iglesia Un Yo que sé ¿Eh? Un Azorín O un Sánchez O un lo que sea El que el Señor Decime y escoja Porque No es por tu mérito Es por la gracia de Dios Y tú eres Y tú eres Un instrumento Que Dios usó Y como sigas Así jactándote Lo que tienes Te va a ser quitado Dios busca gente Que le da la gloria Con todo lo que hace Y con todo lo que tiene Y a esa gente Dios dice Ah Esa gente está de acuerdo Con mi gloria Esta gente no me daña Mi gloria Esa gente me da gloria Le voy a dar más Para que me dé más gloria Pero cuando tú le robas La gloria a Dios Y no le das la gloria Debida a su nombre Entonces el Señor dice Lo que tiene Aún lo que tiene Se lo voy a quitar Porque su gloria Está compitiendo Con mi gloria Es vana gloria ¿Y sabes qué? Que dice Toda carne es hierba Y toda su gloria Como la flor del campo Sécase la hierba Y marchítase la flor Cuando la gloria Cuando el viento del Señor Sopla sobre ella Y para que sea vista su gloria Se tiene que quitar La gloria del hombre A más gloria del hombre Más desaparece el Señor ¿Te has dado cuenta de eso? Cuanto más aparece el hombre Más desaparece el Señor Cuando más el hombre se humilla Más brilla la gloria de Dios Entonces el botín de David O el botín de Jesucristo Pero estos hombres indignos dicen Esto no se lo vamos a compartir Verso 23 Pero David dijo Miren el corazón de David No debéis hacer así hermanos míos Con lo que nos ha dado el Señor Quien nos ha guardado Y ha entregado en nuestra mano La banda que vino contra nosotros Y quien nos escuchará Sobre este asunto Porque conforme a la parte Del que desciende la batalla Así será la parte Del que queda con el bagaje Ellos recibirán lo mismo Y así ha sido Desde aquel día en adelante En que él lo estableció Como estatuto y ordenanza Para Israel hasta el día de hoy Entonces te das cuenta mi hermano David lo tenía claro El Señor No se ha dado la victoria El Señor ha tenido misericordia Porque fue un milagro Estos sinvergüenza Bandidos de los amarecitas Se habían llevado mujeres Niños y de todo Y dice que David Todo lo recuperó En esos tiempos donde Violaban Mataban Masacraban Eran bandas Eran hordas Y todo David lo recuperó David dice No Hoy es un día grande Dios ha hecho un milagro Esta ha sido la victoria del Señor Y este botín no es mío Este es el botín del Señor Y le vamos a repartir a ellos Igual que a nosotros Es más Si sigue leyendo David dice que mandó Presentes y regalos A los ancianos de Israel Y fue generoso Tú puedes ser generoso Porque tú sabes que no es tuyo Me gusta lo que Dice El pastor Robert Morris Ahí en ese libro Que hemos estado compartiendo en la radio Todo lo de Dios Lo tenías que administrar así Con la mano abierta Para los que están escuchando solamente Tú lo de Dios No puedes administrarlo así Como con la mano cerrada Sino así Con la mano abierta Para que en cualquier momento Cuando el Señor te lo pida Lo puede tomar Cuando tú reconoces Que lo que tienen No es tuyo Si el Señor te dice Mándalo para allá Para allá va Pero cuando tú te haces El dueño Señor Pero cómo yo voy a mandar Esa ofrenda para allá O cómo yo voy A compartir esto O cómo yo voy A No sé A dar A dar Esta bicicleta al vecino Dásela No Señor Esta bicicleta Es para mi hijo Pero es tuya O es O es mía Te confronta Dios Señor Esta la gané Yo con mi sudor Con mi esfuerzo Ahorré Dos meses Y esta bicicleta Pero quién te da el trabajo Pero quién te da la fuerza Pero quién te da La posibilidad de ahorrar Pero el botín es tuyo Es mío Es tuyo Señor Entonces abre la mano Y si yo te guío Dásela Y esa persona Que la recibe ¿A quién te crees Que da la gloria? Si conoces a Dios A Dios Y si no conoces a Dios A ti Y tú entonces ¿Para quién se la das? A Dios Mira yo no No sale de mí Y es Dios Que me lo ha puesto en mi corazón Para bendecirte Por alguna razón Así que Gloria a Dios El Señor se lleva la gloria ¿Qué ve el Señor? He ahí un hombre O hay una mujer Que dan gloria a mi nombre La gloria de vida a mi nombre Que están administrándolo todo Para mi gloria A ese le voy a seguir dando más Porque no peligra mi propósito Ni peligra mi gloria ¿Te das cuenta? Pero cuando el Señor ve Que hacemos nuestro el botín Y cuando el Señor ve Que no estamos participando En darle a Él la gloria Aún lo que tenemos Nos es quitado Y se lo da el Señor A otro que contribuya A la gloria de su nombre Si no puede decir Aleluya Este es el evangelio Que yo creo Mis hermanos El de darle Toda la gloria Al Señor Otro día seguimos Pero quiero terminar Con el ejemplo De los ejemplos De Jesús Juan capítulo 5 Mira Verso 39 Juan 5 39 Examinad las escrituras Porque vosotros pensáis Que en ellas tenéis vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mí Y no queréis venir a mí Para que tengáis vida No recibo gloria De los hombres Pero os conozco Que no tenéis el amor De Dios en vosotros Yo he venido En nombre de mi Padre Y no me recibís Si otro viene En su propio nombre A ese recibiréis ¿Cómo podéis creer Cuando recibís gloria Los unos de los otros Y no buscáis la gloria Que viene Del Dios único? No penséis Que yo os acusaré Delante del Padre El que os acusa Es Moisés En quien vosotros Habéis puesto Vuestra esperanza Los fariseos ¿De quién buscaban la gloria? Buscaban la gloria Del hombre Y se daban gloria Uno a los otros Jesús dice Yo busco la gloria De mi Padre Yo no estoy pensando En dar gloria A mi nombre Sino en dar gloria Al nombre de mi Padre Capítulo 7 Un poquito más adelante Juan capítulo 7 Verso 17 Juan 7 Si alguien quiere hacer Hacer su voluntad Sabrá si mi enseñanza Es de Dios O si hablo De mí mismo El que habla De sí mismo Busca su propia gloria Pero el que busca La gloria Del que le envió Este es verdadero Y no hay injusticia En él Una característica Del que está buscando La gloria suya Que habla mucho De sí mismo Que aparece mucho Ahí El nombre Pero Jesús dice Yo no busco Mi propia gloria Yo no hablo De mí Sino del que me envió De mi Padre En el versículo anterior Versículo 16 Jesús entonces le respondió Y dijo Mi enseñanza No es mía Sino del que me envió Jesús estaba Él representaba bien Hablaba las palabras Del Padre Hacía las obras Del Padre Daba la enseñanza Del Padre Juzgaba con el juicio Del Padre En todo momento Que le daban a él La gloria Llevaba la gloria Al Padre En un momento Que el diablo Le llevó un monte alto Y le mostró Los reinos de este mundo Y su gloria ¿Qué quiere decir? Que le mostró Todo lo que el mundo ofrece Todo el sistema De placeres Pecado Poder Grandeza Y fama Y gloria Tú vas a ser El hombre más aclamado Como hoy en día Que hay muchos artistas Que están buscando Que su nombre Se perpetúe Y fama Están buscando renombre ¿Verdad? El diablo Se lo ofrece Y venden su alma al diablo Venden su alma al diablo Tan locos están El diablo no tiene problema En darte fama Y mandarte al infierno El diablo no tiene problema En darte riqueza Y arruinar tu familia Él es más inteligente Que muchos hombres Que se venden por nada Entonces Le ofreció la gloria El diablo Le llevó un monte alto Y le dijo Todo esto te daré Si por todo me adora Vas a tener La gloria más grande Y Jesús le dice Apártate de mí Escrito está Al Señor Tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Yo he venido No para buscar mi gloria Sino la gloria Del que me envió Yo no me voy a apostar Delante de nadie Yo solamente le adoro A mi Padre Y el Hijo se humilló Y el que le dio la gloria Ahora es el Padre Que le ha exaltado Y le ha dado un nombre Que es sobre todo nombre Aleluya Juan capítulo 8 Ahora Y versículo Juan 8 Verso 53 ¿Eres tú acaso mayor Que nuestro padre Abraham Que murió? Los profetas también murieron ¿Quién crees que eres? Verso 54 Jesús respondió Si yo mismo me glorifico Mi gloria no es nada Es mi Padre El que me glorifica De quien vosotros decís Él es nuestro Dios O sea Jesús ¿Quién crees que eres? Yo soy Yo soy Yo hecho Yo tal Yo no me glorifico A mí mismo Yo he venido a darle La gloria al Padre Y mi Padre se encarga De darme a mi honra De dar testimonio De quien soy yo de verdad Jesús estaba sano En su identidad No estaba buscando Aplauso Ni fama Ni renombre Ni reconocimiento Su contentamiento Era tener el testimonio De que el Padre dijera Este es mi Hijo amado En el que estoy agradado Amén Señor Y buscaba la gloria del Padre Entonces Él Mis hermanos Y con esto termino Que el tiempo se fue Nos enseñó a orar así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Y todos ustedes saben Y al final dice Porque tuyo Es el reino Tuyo El poder Y tuya es la gloria Por los siglos de los siglos Amén Él nos enseñó A darle Al Padre La gloria de vida Amén Oye Que poderoso es eso Nunca se nos olvide Que suyo es el reino De quien es el botín De Él De quien es el negocio De Él Los negocios del Padre De quien es la iglesia De Él De quien es la radio Con todo lo que haya De Él Y mi familia De Él De Él es el reino Él es el reino Y nosotros Sus siervos Y Él se deleita Claro que sí En cuidarnos Y bendecir Él es generoso Y bondadoso Y nos da todas las cosas Para que las disfrutemos Pero quiere que siempre Le demos a Él El reconocimiento Tuyo es el reino Tuyo es el poder Qué importante es reconocer Que tuyo es el poder ¿Por qué muchas veces Nos desinflamos Y nos venimos abajo? Porque quizá Vamos a hacer las cosas Pensando que es mi fuerza O es mi poder Yo no tengo fuerza Yo no tengo poder Pero si yo estoy Haciendo las cosas Del reino Suyo es el poder Él me dará el poder Para testificar Para cuidar mi casa Para trabajar Él me dará el poder Para perdonar Él me dará el poder Para resistir la tentación Él me dará el poder Para hacer su voluntad Suyo es el poder Mío no es el poder Tú tienes el poder Te dice el mundo Y te dice el diablo Tú tienes el poder Cuando te crees Que tú tienes el poder ¿Qué pasa contigo? Yo aprendí A procesar Mis pensamientos negativos Depurándolos He encontrado las claves Soy el gurú De la felicidad Te las puedo enseñar Tú puedes también Y el evangelio te dice Tú no puedes nada Pero Dios tiene el poder Cuando tú reconoces Que de Él es el poder Entonces para quién Es la gloria ¿Por qué se dan un enfermo? Gloria a Dios ¿Por qué gané un alma Para Cristo? Gloria a Dios Suyo es el reino Suyo es el poder Suyo es la gloria Que me usó Para una buena obra Una obra de amor Suyo es el poder Él pone el querer Como el hacer Por su buena voluntad Gloria a Dios Demosle la gloria De vida a su nombre Póngase en pie conmigo hermano Dele otro aplauso De gratitud al Señor Él es bueno Aleluya Amén Gracias te damos Señor Muchas gracias Estamos comprometidos Señor Con tu gloria Padre perdónanos En esos días En esos momentos Que por las prisas Por el descuido Por lo engañoso Que es el corazón No sabemos pararnos Y darte la gloria Y darte las gracias Perdónanos Señor Si nos hemos creído Algún engaño De que fue por mi mérito Fue por mi Por mi sabiduría O fue por mi Por mi Por mi poder Perdónanos Señor Cuando se nos olvida De donde tu nos sacaste Cuando estamos tan vivos Que nos salen envidias Nos sale egoísmo Van a gloria Perdónanos Señor Y te pedimos Que nos ayudes A darte la gloria En todo momento En toda situación La gloria De vida A tu nombre Dice Efesios Que fuimos creados Para la alabanza De la gloria De tu gracia Así que Si estamos aquí En la tierra Es para darte La gloria Y mostrar Tu gloria Di conmigo Yo estoy en la tierra Para la alabanza De la gloria De su gracia Otra vez Yo estoy en la tierra Para la alabanza De la gloria De su gracia Aleluya Eternamente Te vamos a dar Para ti Esa gloria De la que tu eres Merecedor Digno Todo Esta mañana Las canciones Que cantábamos Todo me confirmaba Oh por eso Yo sé Mi Dios Que esto es algo Que tu quieres Grabar En nuestra vida Que nadie toque Tu gloria Porque a otro No la das Tu Por eso Dice Que te adoremos En la santidad De la hermosura En la vestidura Santa Y con temor Y temblor Alabemos Tu nombre Te alabamos En esta hora Señor Venimos aquí Los domingos Para darte La gloria Aleluya Dele otro Aplauso A él A los pies El Dios Te amó Para darte Adoración A los pies El Rey Por la eternidad En espíritu Y verdad Te vamos A adorar A los pies A los pies Leo Mato